Es el puesto que yo escogí, ¿no? Creo que a lo largo de mi vida he tenido muchos más aciertos que errores. Cuando uno se equivoca, lo paga caro y nadie se pone los zapatos de uno, ¿no? O no sé, tampoco le dan mérito al pateador por ahí, porque era una pelota que la tenía que tapar yo. Si bien la pelota iba hacia la derecha y se me mueve a la izquierda, cuando quiero sacar el brazo no me da tiempo, porque en la altura es así, no tenés esa milésima de segundo que por ahí tenés en el llano de poder sacar antes el brazo. La pelota va muy rápido y bueno, duele, duele perder, pero hay que levantarse, hay que levantarse. La vida y el fútbol continúa y bueno, muchos dicen Perú, yo ahí dicen Perú, Perú llegó un buen técnico y le hizo competitivo a la selección. Que esa persona que hablan vaya a averiguar, Perú, cuántos centros de alto rendimiento tiene, ¿no? Creo que tiene alrededor de veintitantos. Nosotros no tenemos ninguno. Entonces, creo que yo sé que esta dirigencia que está al frente de la federación va a conseguir lo que tanto nosotros queremos, que es lo mínimo que tiene una selección, no, canchas buenas, gimnasios, nutricionistas, no sé, fisiólogos, gente que esté preparada para ayudar a crecer al jugador boliviano y ponerlo a competir. Pero aún así, nosotros creemos porque somos conscientes que ganando de local se puede clasificar al mundial. Hay chicos que han venido muy bien y bueno, lo único que hemos dicho a los más grandes es que se entrenen de la mejor manera, que nadie les va a regalar nada, que a veces en el club uno no alcanza lo que hace en un turno, vayan a hacerlo en otro turno, a hacer fuerza, a hacer gimnasio, porque a nivel internacional el físico es muy importante y creo que eso se demuestra cuando juegas la eliminatoria sudamericana. Tengo treinta y cuatro años, creo que ningún arquero hoy en día se retira a los treinta y seis. No sé qué decir, estoy dolorido por la derrota, todo lo bueno que venís haciendo no sirve para nada cuando perdés o tenés un error, pero estamos acostumbrados, estamos acostumbrados y bueno, yo voy a seguir trabajando de la misma manera, la que me ha llegado a conseguir lo que por ahí muchos quisieran lograr, lo que yo he logrado. Capaz no es mucho, pero para mí es porque me ha costado mucho.